Buenas 11 menos 20 de la mañana Hoy vamos a ir al centro de carga y descarga de pergamino donde están todos los transportes Que ahí me voy a comer una espera de la puta que me parió porque tengo dos mitas de pale O sea sería un pale pero cortados son dos clientes diferentes Así que me voy a comer un bergazo hermoso Porque cuando llevas pale te hacen esperar junto con los camiones No importa que vos tengas dos y el camionero tenga 25 Te dicen esperar que bajo este camionero y después venís vos Y así capaz que tenés dos o tres camiones y tenés que esperar Tenés que esperar, tenés que esperar Así que eso es lo más engorroso Y el lugar también es un quilombo Capaz que hoy no hay tanto quilombo, no sé la esperanza nunca se pierde Vamos a ver que onda, vamos despacito porque llevamos dos pares Venimos bastante cargaditos, viene la cosa Que quilombo, le puse el apoyabrazo ese universal che pero para poner cinto ahora me cago en la concha de mi vieja Pero bueno, para poner el cinto con una mano porque estoy manejando Ahí está, ahí está Listo Este... Pero no saben lo cómodo que es tener el apoyabrazo ese ahí en el medio, loco Un espectáculo Así, tomo las lomitas pa' que de atrás mira como se llama acá ¿Qué pasa, peorino? Está un poquito cargadita hoy Y bueno, vamos acá nomás, vamos de acá de la nube A Villa Soldati agarramos puente olímpico Y vamos tranquilos che Hoy no hay gallegas porque a este lugar ya fui 350 mil veces voy Me lo sé de memoria ya A ver si se va a venir un agua, loco, se va a caer el solete de punta Ojalá que no No, de la mañana estuve llevando unos tanquecitos, unos caños Está listo, queda esto Y no sé, algo más quedaba porque me dijeron volver Así que quedaba A dónde voy a ir no tengo idea Mejor si era que me dijeron capitán, mejor si era casero o algo de eso Si, en casero creo que me había dicho Y después tengo para ir para estos días Isidro Casanova Oh, ahí te quiero ver papi eh Y otro en Merlo también Así que tengo para entretenerme Lo que pasa es que no quiero que llueva justamente por eso O capaz de Isidro Casanova calle Tierra Capaz que no, qué sé yo En el segundo Hay que buscarlo en el... En el Google eso Loco, qué espectáculo que tener el apoyabrazo este La concha vieja, está mortal Tamponcito Hace menos ruido porque ah, no está tan cargada que... Sí, 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 sí Ay, 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 ay Vamos a agarrar el puente olímpico Tampón Acá están laburando a pleno Nosotros acá doblamos Nos vamos acá porque o la sábado para allá después hay una parte que está muy hecha mierda Entonces agarramos por acá Después salimos Bueno ya me tiene Agarramos a ver el gastro y salgo ahí al paleolímpico Vamos a Espresso de monte Es uno de los conocidos Porque a mí cuando voy a Espresso me gusta ir a A Espresso que no son conocidos porque cuando menos conocidos son menos gente tiene Andauro Negro con un pale Olvidate Llegás a las 11 y te vas a las 3 de la tarde Es un mirón Ay, 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 ay Ahora doblamos la otra Salimos junto a la callecita de Cuentos Vímpicos Está poniendo negro negro esto viejo Que nos caigan piedras que la latita gaseosa sabe como queda Pollo se hace Pollo se hace Vamos a ver si nos paran che Vamos a ver si nos paran che Vamos a ver si nos paran che Esto cuando los ven Que son estos de que vienen de Sudáfrica No sé del país donde carajo vienen Que son los que venden cosas en la calle Que son manteros Viste la mayoría Los pares revisan todo el auto Viste Los trae engancharon a uno Pasé por allá Tenía 800 millones de pares de zapatillas Pero 800 millones Pollo Sabes que Que gaste fue No sé Si está bien Está mal Pero Dejalo laburar A quien le va molesta A Puma El que se compra en zapatillas A Puma O a Adidas De marca No le va a comprar Al muchacho Dejense de hinchar las pelotas Bien Vamos arriba Al puente olímpico Lindo Que es el puente la verdad Un espectáculo Si no antes tenías que ir hasta Puente de Alcina Para venir hasta acá Mira aquí la Está en Puente de Alcina Ahora vas por acá Tranca Ataque Muy bueno Muy bueno Vamos 27 de febrero Hasta Pergamino Ayer Un quilombo acá Está en Puente de Alcina Está en Puente de Alcina Está en Puente de Alcina Vamos a ver Para agarrar Para agarrar Para agarrar a Autovita A Cámpora Zarpado estaba ya Por lo menos ya estábamos hacia acá Ya en la próxima que abre ya entramos Un plato Que nosotras Un plato que es más Una plato de Alcina Un plato de Alcina Un plato de Alcina espero que no haya mucha demora va, pero ese de monte es grosso donde queda ese nave B del 29 al 31 y ahí vamos ya doblamos para el otro lado posiciono a la entrada de pergamino te queda de contramano, viste hay alguno que gira de nubo, viste que no le importa un carajo y está el semáforo igual y doblan doblan para la izquierda vamos a la cosa bien, muchachos cuánto más cuesta, no cuesta casi nada que te llevo, un minuto de más hace las cosas bien que vas a hacer en ese minuto, viste vamos a ir por el otro lado esto acá siempre ando con un cuidado porque hay muchos camiones grandes, viste y no es que el tipo te quiere chocar porque hay veces que el camión grande, viste el chabón no te ve, me entendés vos vas hasta arriba una mierdita de esta chiquita chabón capaz que no te ve, me entendés un toquecito de un camión te rompe toda la camioneta, esto no el camioncito así como el que paró acá este te ve joya pero los camiones son grandes un acoplado, me entendés ahí va vos la otra vez lo vi acá en el centro de carga acoso al que anda con el camión que hace video ay no me acuerdo el nombre que le dice el camión papá pitufo lo vi acá, vos sabés que lo quería ir a pero yo estaba con un palo le descargué el palo y volví a pasar a ver si lo veía pero estaba el camión con las cortinas cerradas y dije nada que voy el chavo me está durmiendo y le dije che vos sabés que haces video me vas a sacar una patada en el horro también pero lo vi Iván, ahí está Iván es camionero argentino ese un fenómeno pero estamos acá con papá pitufo te hace que fenómeno ese chaval loco es un genio y bueno llegamos a percamino hay que buscar la nave B del 29 al 31 va a ser un quilombo ojalá que no la puta que no está bien y están haciendo uno al lado también que va a ser otro más no sé si termina siendo la continuación de este pero un predio también gigante como este este no saben lo que es es inmenso loco y tiene un transporte al lado del otro uno al lado del otro montando acá un pedazo de loma toma la concha de tu hermana gracias amigo toma la temperatura todo bueno esta es la nave B pero esta es la parte de atrás ves esto a veces cuando tienes pales te mandan para acá atrás la verdad que hoy no tengo idea voy a preguntar voy a parar en la parte de adelante y pregunto acá la verdad que nadie deja pasar acá la verdad que nadie deja pasar ni la ley del más grande bueno una bebé de este lado a donde esta de monte de monte preso de monte falta para el preso de monte falta para el preso de monte falta estamos en el 46 vamos del 29 debe ser uno de los primeros che donde esta todo el quilombo es ahí jajajaja la puta que este pario a este lanzoni a este viene me comí un vergazo a este lanzoni que lo vas a hacer frenado si no te cuesta nada bueno esta cola es para de monte así que bueno agarrate catalina que tenés un buen rato tendría que haber preguntado la concha de la madre si me lo bajan después te hago la cola y después no me lo bajo ¿está para el monte pa? si ¿tienes mucho? dos pales dos pales? si bajar el remito de este lado no es con pales pales de aquel lado escuchame una cosa, allá tiene el cordoncito amarillo está el vehículo, bajá con el remito y así remite porque hay gente esperando listo espero que deje que haga el remito acá que quilombo che vamos a preguntar y vamos a averiguar a ver que onda bueno chicos nos vemos